hasta Chimalhuacán ok, saludote de parte de el famosísimo animal ahora si para mi amiga Betita que nos pidió el temita nomás no vaya a llorar Betita eh porque también este tema a mi me gusta, me llega, me cae este pinche tema, el tema se llama y se titula nada más y nada menos C, C que no no pues voy a llorar tema muy especial para mi amiga, mi vecina Liz Estudillo para Lore amiguisimas del alma apachurro que llegó el momento, el tema se llama sé que no que olvidé para Betita, ahí está Betita para mi amiga Liz para mi amiga Lorena a huevo mis vecinas que has meditado mucho sobre mi, sé que no la amiga la berrinche que nada podría abrir la mi amiga la vanidosa como chingados no, ahí va se va a encuerar el míster acus ahora le no puedo Se cae así que en cada calle En todas partes estás tú Esa no porque parte el queso Piche Fori De mi corazón Nada de tita Sabe aquí los complacemos Por lo menos hago lo posible Huevo Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Se Fori Estoy excitando con esa rola Imposible vivir un día Con mi pantera Sin tu amor Excítate cabrón Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Imposible vivir un día Sin tu amor Déjame por favor Yo no te olvidaría nunca Si yo te entregué mi vida Ahora no puedes dejarle No, no Te necesito a mi lado Ahí está para Pancho Cristal Les pedía algo chingo Pida, espera por favor Tepito, México Colonia Moreno Que tú me dice Que era una oportunidad No te vayas Sé que no Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Tepito, tengo siempre vivir un día Sin tu amor Sé que no Nunca podría olvidarme yo de ti Sé que no Tengo siempre vivir un día Para mi amiga Rebeca Flores Sin tu amor A huevo A pesar de todo A pesar del tiempo ¿Dónde andas, pinche la voz? ¿Caíste la voz? A mi amiga la guapísima Zuli Sé que no Nunca podría olvidarme Sé que no No quiero vivir Si no estás aquí Devuélveme Sé que no Por amor Nunca podría olvidarme Sé que no No quería frenar estas Buenos días amiga Rebeca Flores Buenos días guapísima Apachurro Para ti también este tema Para Luis 12 Tener que pasó ¿Qué sucedió? ¿Por qué me dejaste? Poris Para ti Rebeca Flores Sin tu amor Sé que no Upo Upo Tengo una mala noticia Ya nos vamos Ya van a ser las dos Oye Fuerz Haz que me vibre el corazón Con una salsa bien romántica Ahí está mamacita Ahí está O sea Dice Uuuu Fores Sé que no Otros La situación Dolarujo es mal Que nada podría Mejor le pusimos dos libras a esta A huevo Ahí va Para el pinche pantera Sí que sí Rebeca Flores Tú has traído el curso No puedo Se cae así En cada calle En todas partes Estás tú Dime amor Cómo podría arrancarte De mi corazón Y está para Sonido Kingston Romántico Pensando ¿A poco? Ándele para el pinche Chapulín Toda la banda Sé que no Sonidero usted ve Nunca podría olvidar Medio de ti Ay papá A tus hijos muelas Ya lo dijo el santo papa Solo Veracruz es bello Kinga a su madre Jalapa Medio de ti Venga Fori Sé que no Imposible vivir El chabelo El peñón de los baños Que me dé por favor Que yo no te olvidaría Nunca si yo te entregue mi vida Ahora no puedes dejar No, no Te necesito A la telerita Bernabé Upa, upa La pan es vida Espera por favor Imposible vivir sin tu amor Sé que no Zuli La quita ¿Dónde andas? Hola, guacho Sé que no Ándele para el caballo Podría olvidarme yo de ti Este tema para Marlene Castillo Darte de Sonido Pantera En mi amigo Johnny Sé que no Estrellita perros del bar Estrellita perros del bar ¿Dónde andas? Yo de ti Está para mi amigo el divino del sabor Anahe, California A huevo Sin su amor Sin su amor Sé que no Chiquititas Chiquititas a mí Ahí está Paraliz Estudillo Sé que no Mi amiga Lorena Quiero vivir si no estás aquí Mis vecinas guapísimas El bebé Sé que no Chicas a mí Sé que no Para estrellita perros del bar Voy a frenar estas ganas De estar siempre a tu lado De que no Te podría olvidarme De que no Imposible entender ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué me dejaste? De que no Te podría olvidarme De que no Borraría jamás de mi mente Los momentos de pasión que vivimos Dice, ese se llama El tema For East Sé que no Mádele, Johnny Pantera Huevo que sí Se fue Me ganó Yo no iba a regresar Otro cachote Pero bueno Igual ya Se fue Ni modo Ahora quiero Es que fíjense Voy a poner este tema En verdad Quiero que sepan que Ya no lo quiero poner